Quiero aprovechar este día para celebrar y reconocer a los cientos de miles de artesanos de nuestro país, de los artesanos de Colombia, de esos hombres y mujeres que preservan oficios, de esos hombres y mujeres que tienen el ADN creativo de nuestra cultura, de la cultura de nuestro país, de nuestras regiones, a esos miles de hombres y mujeres que son hoy además expresión de la identidad de Colombia, de nuestro país ante el mundo. Y quiero señalar que me quiero unir como Ministro de Comercio, Industria y Turismo a esta celebración, con esfuerzos que hemos venido realizando para apoyarlos de cara a la reactivación. Quiero especialmente destacar el compromiso de avanzar en la construcción de la tienda virtual, un espacio para que esos artesanos de Colombia pudieran llegar a los mercados nacionales e internacionales. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Llevar la calidad donde estés. Comercializar esos productos de nuestros artistas. Promover también la cultura, el emprendimiento, la construcción de esa identidad, la generación de ingresos para los miles de hombres y mujeres artesanos de nuestro país. Y hemos estructurado esa tienda en varias secciones. La sección de mesa y cocina, de hogar, de instrumentos musicales, de juguetería, de moda, de joyería, de souvenirs, de oficina. Yo celebro que este esfuerzo va a permitir que más de 2.000 artesanos de nuestro país tengan posibilidades de generación de ingresos en 17 oficios. Más de 1.100 tipos de artesanías que se ofrecen a través de este espacio. Este es un instrumento que estamos poniéndole a los colombianos, a los artesanos de nuestro país en el marco de la celebración del Día del Artesano 19 de marzo. Felicitaciones a todos los artesanos de nuestro país y gracias porque ustedes también construyen identidad, construyen cultura en nuestra nación.